Es un gusto celebrar a Mohanzoni, él es profesor en The Kellogg School of Management. El poder de las historias, eso es muy poderoso. Todos contamos historias, todos somos buenos contando historias. Como marcas y como personas tenemos que encontrar nuestra historia y debemos que encontrar la manera de conectarnos con la gente a través del poder de nuestra historia. ¿Cuáles son las características de una persona que es muy buena para contar historias? La primera cosa de una persona que sabe contar bien historias es que tenga una buena historia. Si yo le pregunto, ¿cuál es su historia? Usted no lo piensa dos veces, usted tiene 30 segundos para decirme de qué se trata. Es alguien que sabe cuál es la historia que tiene que contar. Uno. Dos, que son historias auténticas y verdaderas. Que es lo que son realmente, que no hay mentiras de por medio, que no están metiendo cosas extra. Y la tercera cosa es que haya una comunicación efectiva. Es decir, que ya sea video o otro medio de comunicación que sea enganchante, enganchador, perdón, para el público. Entonces, lo importante es ser honesto con su historia y utilizar todas las herramientas que tienen a disposición. Usted dijo que las compañías tienen la obligación de tener buenas historias, contar buenas historias y conectarse con las emociones. ¿Cómo se hace eso? La primera cosa que hay que hacer es que como compañía hay que entender uno por qué existe, cuál es su propósito, cuál es su misión. Y eso no es fácil de entender, no es como tan obvio. ¿Cuál es la historia de mi compañía? ¿Cuál es la historia de mi organización? Acá estamos en Wobby, por ejemplo. ¿Cuál es la historia de Wobby? Es un fórum de ideas de negocios, por ejemplo. ¿Cuál es la historia de eso? Hay que hacer que la gente se enganche y se inspire con su propia historia. Y eso es un reto. Contar una historia empieza desde ahí. Sepa su historia y sepa compartirla. Y lo siguiente es encontrar a gente que pueda contar esa misma historia. A la gente le gusta oír historias. A la gente le gusta confiar en las historias que cuentan los demás. Y así es que los clientes se enganchan y empiezan a contar ellos mismos la historia de su compañía. Y finalmente, no cambie su historia. Nunca se canse de su historia y sea auténtico. ¿Cuál es la mejor manera en la que puedo decir una historia, contar una historia, para generar interacción con la gente? Tiene que ser algo que no sea solo sobre usted, sino que sea sobre ellos. Es entender que su historia no son historias de productos. Son la historia sobre las personas, sobre los clientes que resonan, que están en armonía con la historia. Que crean pasiones y preguntarse cuáles son los problemas, las inquietudes de la gente. ¿Qué es lo que los motiva? Así que su historia se puede conectar con algo que le crea pasión a usted y a los demás. Y así se amplía todo este contexto. Este programa es para emprendedores en el mundo. ¿Qué le diría usted a ellos como un consejo? Pues un emprendedor es alguien que cuenta historias. Si a usted le preguntan cuál es su compañía, cuál es su idea, usted tiene que decir, bueno, pues es mi historia. Cuando usted va a contratar a su primer empleado y le dice, venga y trabaja para mí, usted le tiene que contar qué es lo que tiene que lograr, qué es lo que está haciendo su compañía. Entonces, sea un buen contador de historias para los empleados, para los inversores, para otros empresarios. Es importante practicar esas habilidades de contar historias y asegurarse que usted puede contar su historia con una palabra, con una frase, en 30 segundos, en 30 slides de PowerPoint. Y que se puede hacer en una sola conferencia. Pero en resumen, las compañías que se fundan en esa solución de resolver problemas y contar una historia es lo mejor que pueden hacer. Fue un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias.